La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo, Noti Municipales Alcalde Dr. Gilberto Cerulle da primer Picasso Reconstrucción Calles del sector Ensanche Mella 1, Cienfuegos La obra tendrá un costo total de 2.150.000 pesos El alcalde Dr. Gilberto Cerulle dio el primer Picasso de los trabajos de reconstrucción de todas las calles del Ensanche Mella 1 En el populoso sector de Cienfuegos, cuyos trabajos tendrán un costo general de 2.150.000 pesos Con esa obra, el alcalde Gilberto Cerulle sumará 38 las terminadas en el sector Cienfuegos Con proyección de terminar otras 6 en las próximas semanas El ingeniero Erwin Vargas, secretario de Urbanismo Municipal Explicó que los trabajos de reconstrucción de las calles del barrio Se iniciarán tan pronto se aleje del país la tormenta Chantal Indicó que se construirán con tenes aceras calzadas Y se asfaltarán todas las vías del Ensanche Mella 1 Entonces comenzar lo que es la construcción inmediata de las aceras La reconstrucción de algunos con tenes Y entonces nosotros ahí después enviar los equipos pesados Para el perfilado de las calles Hasta tanto la Corporación de Agueductos y Alcantarillado de Santiago Coloque los servicios Tanto posiblemente de Cateriado Sanitario y de Agua Potable Para así entonces nosotros terminar con lo que es la carpeta asfáltica El señor Eduardo Manuel Rojas, presidente de la Junta de Vecinos del Ensanche Mella 1 Agradeció la iniciativa del alcalde Cerulle Manifestando que ese sector lleva más de 20 años con sus calles en mal estado Para nosotros es un placer Tener al doctor Gilberto Cerulle Lo cual ha sido una persona muy humanitaria La persona que se ha condolido más Por la masa necesitada Y por los barrios necesitados Esta es una comunidad que tenía más de 20 años Que nadie la recordaba Pero no al mar que por bien no venga Y como dice un adagio No al mar que dure 100 años Y cuerpo que no lo resista Nosotros Dios Nosotros Dios Nos llenó de bendiciones Cuando el doctor Cerulle Gilberto Cerulle Ganó Digo tenemos un hombre Que enfrentó todos los obstáculos Y todos los obstáculos venció Gracias al Todopoderoso Asimismo el alcalde Gilberto Cerulle En compañía de dirigentes de la Junta de Vecinos y Clubes Culturales Visitaron el solar donde se edificará la Casa Club Y prometió que en los próximos meses la terminará Además de la ensanche mella 1 Serán reparadas las calles del barrio Alegría Ubicado en esa misma zona Alcalde Gilberto Cerulle inaugura obras viales por 6 millones de pesos en San Francisco de Asís, Gurabo El alcalde Gilberto Cerulle dejó inauguradas varias obras viales por un costo superior a los 6 millones de pesos en el sector San Francisco de Asís de la comunidad de Gurabo Entre las obras inauguradas por el alcalde santiagués están calles con tenes, calzadas y aceras Las mismas fueron ganadas el año pasado por la Federación y la Junta de Vecinos del sector San Francisco de Asís Y originalmente tenían un costo de 5 millones 400 mil pesos Pero el alcalde agregó más recursos económicos para lograr una obra de más calidad a favor de los moradores de ese lugar La bendición de la obra estuvo a cargo del diácono Jerónimo Díaz A nombre de la Junta de Vecinos del sector habló el señor Rafael Gómez Quien resaltó la gran labor que viene realizando el alcalde Cerulle Indicando que está transformando todo el municipio Dijo que en más de 25 años ningún alcalde municipal había tomado en cuenta a los moradores del sector San Francisco de Asís Alcalde, esta comunidad desde que nació tiene más aproximadamente unos 25 años Venía padeciendo de situaciones que usted pudo ver cuando vino aquí por primera vez Pero gracias al esfuerzo de la Junta de Vecinos Donde de inicio yo fui quien la encabezó Y luego me antecedió aquí Braulo Martínez Hemos estado luchando Es una comunidad laboriosa, de buenos vecinos Aquí hablaba esta mañana con uno de los muchachos que vino Y decíamos que nuestra comunidad todavía está sana Debemos de abogar porque eso se mantenga Nuestros jóvenes carecen de necesidades para poder practicar, ejercer sus deportes y todo Pero gracias a Dios con los estudios y sus trabajos Que a muy temprana edad siempre andan buscando sus empleos Hemos tratado de mantener que nuestra juventud aquí se mantenga sana El ingeniero Erwin Vargas, secretario de Urbanismo Municipal Refirió que las obras inauguradas tienen una vida útil de 10 a 15 años Pero que el ingeniero contratista de la misma ofreció un año de garantía Por si se detectan algunas irregularidades en la referida obra No solamente basta que nosotros tengamos una supervisión férrea Una supervisión de elastizar los recursos Esta obra que hoy ponemos ya formalmente inaugurada Tiene una inversión de 6 millones 315 mil pesos ¿Qué significa eso? Que la alcaldía de Santiago había presupuestado 5.7 millones de pesos El cual fue el presupuesto que se le había aprobado Por encima de eso, el señor alcaldía aprobó 800 mil pesos más Para que ustedes tuvieran la construcción de una calle de primera ¿Qué significa una construcción de primera? Que tengan una buena base Que es prácticamente un concreto con una base de grava triturada En segundo lugar, con tenes bien hechos Aceras bien hechas Y una carpeta fáctica de 2 pulgadas Lo que significa Que estamos muy conformes Porque hoy se hace entrega de esta obra Que ustedes se esforzaron en ganarla a través del presupuesto participativo En su discurso central, el alcalde Gilberto Zarulla prometió Que seguirá atendiendo las principales necesidades de los residentes de Gurabo Indicando que en las próximas semanas Entregará otras obras concluidas por su administración Nosotros tenemos el interés En toda el área de Gurabo Donde en los próximos días también vamos a inaugurar Cuatro obras más Igual para el próximo año 2014 La principal obra que ustedes tengan de prioridad Traten de pelearla en el presupuesto participativo Hagan el esfuerzo Pero si no la ganan Igual Nosotros vamos a venir aquí Si es una prioridad sentida de ustedes Y se la vamos a construir también El próximo año Lo que nosotros queremos es Que las comunidades progresen Se desarrollen Que nos querramos como seres humanos Y que entre el uno y el otro nos ayudemos La ciudad no se va a desarrollar sola Porque lo quiera Gilberto Cerulla o Erwin Varga No, tiene que ser con la participación militante del pueblo Tiene que ser Como lo hace Rafaelito Exigiendo de buena manera Participando los líderes comunitarios Ustedes tienen Cada día más Que fortalecer y apoyar La Junta de Vecinos Esos muchachos De la Junta de Vecinos Sin recibir sueldo Son los que se dedican Día y noche A pelear Por las reivindicaciones Sentidas de ustedes El corte de la cinta inaugural Estuvo a cargo Del alcalde Doctor Gilberto Cerulle Y doña Ana Gregoria Peña A quien el alcalde Se comprometió En repararle Su humilde vivienda Durante el acto La Junta de Vecinos Del lugar Entregó un pergamino De reconocimiento Al alcalde Doctor Gilberto Cerulle Hizo de la Junta de Vecinos Hizo de la Junta de Vecinos En youtube Si no el no Es tonto Y handheld ¡Gracias! Especiales, libres, comunitarios, hombres y mujeres del pueblo. Generalmente se asume que la alfabetización es un proceso de adquisición de la lengua escrita por parte de los adultos con el propósito de formar lectores y escritores autónomos sin importar la edad de quienes realicen este proceso como afirma Aurelina Arellano Ozuna en su artículo sobre las nuevas tendencias para la alfabetización del adulto en América Latina. No obstante, este término implica otro concepto importante desde el punto de vista social concerniente al acceso a la cultura letrada y tecnológica que permite a quienes habían estado excluidos participar de esta dinámica. Otro de los referentes significativos de la alfabetización se asocia a la democracia y a la paz a los aspectos donde la educación asume un rol que contribuye a una convivencia pacífica. Los argumentos anteriores se dirían a confirmar que el propósito de la educación en sus diferentes vertientes es mejorar la calidad de la vida de la gente, medio más eficaz para encauzar la sociedad hacia un desarrollo más humano y que mediante un proceso incluyente se logrará un clima de mayor entendimiento entre la gente. Es importante considerar además que la inclusión de las personas como es fundamental en los procesos aumenta la eficacia de los objetivos que se proponen y la eficiencia de las metas que se persiguen en las instituciones las cuales en definitiva son las que constituyen la estructura social de manera que es deseable y necesaria la participación en los procesos educativos de referencia de todos los sectores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como públicos y privados. La conciencia de esta responsabilidad social motiva a comprometerse con programas y proyectos educativos sociales y culturales como es el caso de Quisqueya Aprende Contigo que no solo es un programa de alfabetización orientado a las funciones tradicionales encaminadas a fomentar la destreza para la lectura y la escritura sino que se orienta al desarrollo de la educación integral y permanente del adulto. Consciente de estos postulados, una de las iniciativas gubernamentales del presidente Danilo Medina fue impulsar la campaña Quisqueya Aprende Contigo acogiéndose a la Declaración Mundial de la Educación para Todos y a las metas del milenio que se plantean en este contexto para ser cubierta en los próximos años. De esta manera y contando con lo complejo que es luchar contra el problema del analfabetismo se definió un proceso educativo que se integra con las políticas y planes de desarrollo contemplado en su plan de gobierno. La visión que orientó la definición de la campaña de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo responde a la declaración de la quinta conferencia internacional sobre educación de adultos celebrada en Hamburgo, Alemania en julio de 1997 donde se declara como un derecho para el desarrollo de la persona y un elemento clave para que en el siglo XXI las naciones donde esta situación es un problema lo supere e impulsen el desarrollo. El programa de alfabetización de adultos en nuestro país que se proyecta hacia la educación básica va más allá de la dimensión alfabetizadora vinculándose con la capacitación laboral. De esta forma es un instrumento promotor del desarrollo individual y social pero también y no menos importante es un impulsor del desarrollo económico que se relaciona con la capacitación para el trabajo de manera directa aumentando la eficiencia y la eficacia en los resultados de las labores. Estas relaciones se destacan en los indicadores del problema en nuestro ámbito nacional donde el referente no solo es una cuestión de valores absolutos sino también de valores desagregados como se presenta en los siguientes datos. En el país con una población sobre los 15 años tenemos 6.636.354 personas los analfabetos son 851.396 en la provincia de Santiago de los Caballeros con una población de 15 años de edad en adelante de 698.000 personas hay 82.115 analfabetos mientras que en el municipio de Santiago con una población de 15 años en adelante de 500.956 personas tenemos 52.153 analfabetos estos valores corresponden a los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la exclusión así tenemos que en los sectores de mejor nivel de vida el promedio de analfabetos con relación a la población es de 4.88% mientras que en las poblaciones de un nivel de vida menor es de 11.3 por otro lado con relación al promedio de edad en el municipio de Santiago tenemos que entre 15 a 20 años que constituye una población de 95.499 personas o sea el 13.68% el 4.46% cae en la categoría de analfabetos esta es una situación preocupante tomando en cuenta que en este rango de edad se supone que la persona debería estar insertada en la escolaridad sin embargo la analfabetización por sí misma no es la única causa asociada con la pobreza ni tampoco es el único medio para erradicar las situaciones que se relacionan con las vulnerabilidades sociales de la gente en nuestra sociedad pero la sensibilidad social que genera esta campaña y que ella aprende contigo nos indica que su impacto irá más allá de las metas puntuales que se plantean alcanzar en el tiempo de ejecución del programa así tenemos la motivación que anima a las instituciones tanto públicas como privadas a involucrarse en este menester en el municipio de Santiago están colaborando las instituciones y organizaciones privadas las iglesias las universidades las organizaciones de la sociedad civil y las juntas de vecinos así también como las instituciones públicas aquí señor presidente todos estamos unidos alrededor suyo para cumplir la meta de que en la República Dominicana no tengamos analfabetos Quisqueya aprende contigo está centrada en las necesidades de la gente del pueblo y en el propósito de satisfacer las demandas que se deriven de las situaciones personales de cada beneficiario y la relación con el ámbito social en que se desenvuelve la vida de la gente de manera que el programa se ha organizado tomando en cuenta estas consideraciones de este modo las diferentes instancias que están involucradas en este menester hacen esfuerzo por generar propuestas innovadoras orientadas a contribuir con el abordaje efectivo del problema del analfabetismo en nuestro país como el caso del evento que nos reúne en este día con el esfuerzo de todos se reducirá significativamente el índice de analfabetismo existente propiciando la incorporación de los adultos al proceso de desarrollo productivo y social del país por su parte la organización del programa asegura el logro de las metas a corto mediano y largo plazo en este sentido podemos mencionar que en el municipio de Santiago y sus distritos municipales según informe de la coordinación provincial hay registrado unos 840 núcleos con un total de 10.628 beneficiarios pero además ya hay formados unos 359 núcleos cuyos alfabetizadores recientemente recibieron la capacitación de manera que a la fecha podemos afirmar que se han constituido 1203 núcleos con un promedio de 15.148 beneficiarios esta cifra representa el 50.49% de la meta que nos hemos propuesto para este primer año el reconocimiento del sentido de estos postulados ha propiciado los logros obtenidos a seis meses de iniciar las labores con estas poblaciones e incrementa el interés de las personas por participar en este proceso el evento el evento de este día se ha organizado para que los participantes puedan integrarse de manera efectiva a la dinámica que se demanda para lo cual la adecuada capacidad visual es requerida a este propósito se dirige el programa de atención que se inicia en esta ocasión otra consideración que motivó a este evento se refiere a la vertiente que está asociada al intercambio social que la modalidad de participar en este programa implica en este sentido contribuir a dignificar la presencia se acoge como un agregado del servicio que se le brinda al participante con la atención a otros diversos aspectos de la integridad física así la atención bucal que se ofrece bajo la adecuada y motivadora denominada mira y sonríe dominicano quisqueya aprende contigo evento organizado gracias a la colaboración de la gobernación provincial nuestro ayuntamiento el Fomper Corazán la Pucamayma el despacho de la primera dama el ministerio de salud pública y Senasa la alcaldía de Santiago con casi tres años de administración ha demostrado que le importan los pobres los discriminados los excluidos los carenciados y seguirá poniendo todo su empeño para ser un ejemplo en Quisqueya aprende contigo porque es uno de los programas que tendrá mayor incidencia en la vida de casi un millón de personas que serán alejadas de las tinieblas de la ignorancia para ingresar al mundo del saber presidente cuente con nosotros en la puesta en práctica de todo proyecto cristiano revolucionario transformador de cambios sociales generador de oportunidades que conduzca a una mejor distribución de riqueza y a la conformación en nuestro país de una sociedad más justa más equilibrada donde impere la justicia social guiado y conducido por Dios y sustentado por las buenas acciones de los que queremos y amamos este pueblo su iniciativa Quisqueya aprende contigo borrará el analfabetismo en tierra dominicana gracias fueron estas las palabras del doctor Gilberto Cerulle alcalde del municipio de Santiago no 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 En Paso a Paso, con la fuerza del pueblo, Conoce tu Regidor Nos encontramos en su sección Conoce tu Regidor Nos acompaña en esta entrega el regidor Cholo de Olio del Partido Revolucionario Dominicano Regidor de Olio, nos gustaría que pudiera comentarnos la trayectoria de lo que ha sido su historia política Yo inicié mi trayectoria política en el 1998 Eso fue cuando nosotros apoyamos al doctor Moronta, al alcalde Y apoyamos a Rafael Abinadén, al senador Desde ahí yo inicié mi trayectoria política Después fui participando en otros procesos Ya cuando, en el 2000, cuando Hipólito